Bien, jóvenes del quinto de secundaria, reciban el saludo del profesor Montesinos Córdoba. Mira, vamos a dar a conocer esta primera sesión, esta primera clase, Razonamiento Inductivo y que es el Razonamiento Deductivo, dos cosas muy diferentes. ¿Ya? Vamos a explicar primero en nuestra vida diaria qué significa inducción y qué significa deducción. Para ustedes ya les voy a explicar así, conversando, así, hablando nada más, ¿ya? Mira, a ver, Razonamiento Inductivo significa partir de algo simple y llegar a la parte compleja, ¿ya? Ese es el inductivo, pero el deductivo es lo contrario de lo complejo o lo más simple, ¿de acuerdo? Esa es nuestra vida diaria. Ahora, cuando vamos a resolver los problemas, los ejercicios, ¿sí? ¿Qué significa? Que en cada caso o en cada ejercicio tienes que analizar mínimamente, ¿cuánto? Tres casos. Mira, ven, aquí, jovencitos, atentos, atentos. Dando solución ya a este primer ejercicio, ¿sí? Porque después de esto te viene la práctica, ¿sí? Bien fácil. Dice, dad el siguiente producto, ¿de acuerdo? Dad el siguiente producto. Mira, ven, todo esto es una multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? De como respuesta la suma de sus cifras de quién? De P. Ahí está. Muy bien. Ahora, jovencitos, nos ponemos el razonario. Estoy buscando cuánto vale la expresión P. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí P sub 1. ¿Qué significa P sub 1? Allá, cuando interviene un multiplicando. ¿Cuánto es su respuesta cuando interviene un multiplicando? 10 más 1, 11. Muy bien, totalmente fácil. ¿Ya? Ahora voy a poner aquí P sub 2. ¿Qué significa P sub 2? Voy a ver cuánto es su respuesta cuando interviene hasta aquí. Cuando interviene dos multiplicando. A ver. Cuando interviene dos multiplicando, fíjate, ve. De esto ya tengo. ¿Cuánto vale? 11. Por, 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 por. El siguiente, ¿cuánto es? 10 al cuadrado, 100. Más 1, 11. Ah, ya. Perdón. 10 al cuadrado, 100 más 1. 101. Ahí está. 101. ¿Cuánto es 101 por 11? Tú conoces la técnica, joven. Se te ha explicado cómo se multiplica un número por 11. ¿Qué pones? A ver. Pones al 11, no lo haces nada, ¿no? Trabajas solamente con el 101. Pones el 1, pones el 1, el 1, ¿sí o no? Ahora sumas. ¿Cuánto es 1 más 0? 1. El otro igualito. 0 más 1. 1. Ya está multiplicado, ¿eh? Tú, ahí tienes tu calculadora, ¿sí? Ahora sí, compruébalo. ¿Y cuánto es 11 por 101? 1111. Ahora, en todo momento, razonalo. Si cuando has multiplicado o cuando has obtenido un primer resultado, te has salido 11. Cuando interviene 2 multiplicando, ¿sí? Su respuesta es 1111. Se está duplicando, ¿ve? ¿Sí? Se está duplicando de acuerdo a quién a la cantidad de cifras, ¿ve? Aquí es dos cifras, ¿sí? Cifra 1, aquí, mira, ¿cuántas cifras tiene? Cuatro cifras. Y esas cifras que son iguales, ¿ve? Ahora, voy a buscar, voy a buscar hasta 3 multiplicandos, hasta aquí ya. ¿Cuánto es su respuesta? Cuando interviene 3 multiplicandos, ¿a qué va a ser igual? Si hasta aquí ya tengo la respuesta ya. ¿Sí o no? ¿Cuánto es hasta aquí tu respuesta? Mil, ciento, once. Ahí está. Por, 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 por. Diez a la cuatro. ¿Cuánto es diez con exponente cuatro? ¿Cuánto vale? Diez mil, muy bien. Y más uno, ¿cuánto es diez mil más una unidad? ¿Cuánto vale? A ver, diez mil, ¿cuánto? Diez mil uno. Muy bien, ahí está, qué fácil. Por lo tanto, jóvenes, ahora, mírame. Vean, ¿será necesario multiplicarlo, hacerlo todo ese proceso o tienes que inducir? ¿Qué dice inducir? Mira, vean, dos cifras. Cuatro cifras. Se está multiplicando de acuerdo a la cantidad de cifras, vean. ¿Sí? O sea, aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántas veces la cifra uno va a ser? ¿Cuánto? Muy bien. Ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No contento, tú puedes comprobar, ¿ah? Ahora estás en casa. Ahora sí, profesor, ¿puedo utilizar calculadora? Comprueba, comprueba, ¿ya? Yo lo estoy poniendo aquí de frente. Estoy induciéndote, jóvenes, ¿ya? Ahora, mírame. El razonamiento inductivo está siendo cumplida. ¿Qué dice? Mínimamente tres casos, ¿ya? Ahora, voy a llegar ya a la parte compleja. Pero antes, me voy a concentrar en la pregunta. ¿Qué dice? De como respuesta, la suma de cifras de quién? De la expresión P. Ah, ya. Entonces, aquí voy a poner así bien claro. Voy a llegar la suma de cifras de la expresión P. Pero, tenga en cuenta lo siguiente, ¿ah? Desde un primer caso, ¿ya? Desde un primer caso, jóvenes. Voy a tomar, o voy a hallar la suma de quién? De cifras. Entonces, aquí voy a ser flechita, ¿no? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. En un primer multiplicando, o en un primer caso, ¿cuánto vale la suma de sus cifras? Es once, ¿no? Pero la suma de cifras, ¿cuánto vale? Dos. Ahí ya. Dos significa la suma de cifras. Cuando interviene un multi, clicándola. En el siguiente, ¿cuánto será la suma de cifras? A ver, nos concentramos. ¿Cuánto vale la suma de cifras? Uno más uno más uno más uno. ¿Cuánto vale? Cuatro. Muy bien. Ahí está. Cuatro. En el siguiente caso, jovencitos, ¿cuánto vale la suma de cifras? A ver, ¿cuánto vale la suma de cifras? A ver, uno, 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 ¿cuánto vale? Ocho. Muy bien. Ya está. Ocho. Totalmente fácil. Ahora ya viene lo nuestro, ¿sí? Ahora no vas a decir, profesor, tienes que darme la fórmula. Si no, no voy a resolver. Tú tienes que crear tu fórmula, ¿sí? Y eso es hoy en día lo que se busca, ¿sí? A partir de lo simple, a partir de lo que nosotros hoy en día estamos viviendo, ¿sí? ¿Ya? Y llegar a la fórmula, ¿sí? Eso hoy en día te pido, ¿ya? Entonces, mírala. Aquí yo lo voy a hacer lo siguiente. Tú conoces. Profe, ya te salió, ya está fácil, profe. Mírala. Dos. ¿A qué es igual dos? Dos a la uno, ¿verdad? Cuatro. Dos al cuadrado. Ocho. Profesor. Dos al cubo. Ya está. ¿Sabes? Pero ahora fundamenta, ¿no? Esta es su respuesta cuando interviene un producto, un multiplicando. Esta es su respuesta cuando interviene dos multiplicandos. Hasta aquí. Ocho. O sea, dos al cubo. Esta es su respuesta cuando interviene tres multiplicandos. Pero la suma de sus cifras, ¿sí? Ahora ya viene. Mira, escucha. Hacemos lo siguiente. Y el objetivo es llegar aquí, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser igual con los sitios? Mira, facilito. A ver. Tu razón aquí, ¿eh? Aquí su exponente, ¿cuánto es? Uno. Ah, ya yo lo puedo poner aquí. Dos a la cero. Dos a la cero es uno. Ahí está. Dete cuenta qué es lo que está ocurriendo. Aquí es dos a la uno. Cuatro es dos al cuadrado. Ahí está. Entonces, ahora tu razón. Mira, cuando interviene un multiplicando, y su respuesta, con la suma de sus cifras, ¿cuánto es dos a la uno? Cuando interviene hasta dos multiplicandos, su respuesta, ¿cuánto es? Dos al cuadrado, pero la suma de sus cifras. Uno. Aquí su exponente, ¿cuánto es? Dos. Hasta tres multiplicandos, la respuesta con la suma de sus cifras es dos al cubo. Aquí es dos al cuadrado. ¿Qué induces? Aquí es dos. ¿Aquí cuánto es? Tres. Simplemente, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a aumentar una unidad o no? Mira, a ver. Dos a la cero. Aquí es dos a la uno. De acuerdo a su exponente, ¿está aumentando una unidad o no? Ahí está, ya está, a ver. Aquí. Dos. Aquí es dos. Aumentó en una unidad, a ver. Entonces, aquí, tú conoces ya. Váete a la parte compleja ya. 2048. 2048. Si uno es de 2048, tú que conoces es dos a la once. ¿Sí o no? Entonces, para el último caso, ¿qué será? Dos elevado a la cuánto? Dos elevado a la cuánto. Será once o tienes que aumentar una unidad. Ahí va a ser una unidad más. ¿Cuánto va a ser dos elevado a la? Doce. Entonces, ¿cuánto vale dos elevado a la doce? Si dos elevado a la diez es 1024, dos a la once prácticamente es su doble. ¿Cuánto vale? Dos mil cuarenta y ocho. Y dos elevado a la doce, ¿cuánto vale? Cuatro mil noventa y seis. Esa es la respuesta. Cuatro mil noventa y seis. Esa es la respuesta. ¿Ven? Ya, jovencitos. Mira. Date cuenta qué es lo que ha ocurrido. ¿Ven? ¿Sí? Aumenta una unidad para su respuesta con relación a la suma de sus cifras. ¿Ven? ¿Ya? Continuamos. Otro ejercicio. Estamos haciendo cumplir simplemente el razonamiento inductivo. ¿Qué significa inducción? A partir de algo simple. Ahora, ¿qué jueves? Dice así. Ahora, en una hoja cuadriculada de veinte cuadraditos por lado, ¿sí? Así nada más. ¿Ya? En una hoja cuadriculada de veinte cuadraditos por lado. Yo voy a suponer aquí, ¿no? Que este es mi cuadrado total. ¿Sí? Este es un cuadrado total. El grande, ¿no? ¿Sí? Voy a suponer que esto tiene de aquí a aquí veinte cuadraditos. De aquí a aquí veinte cuadraditos. ¿Sí? Por lado. Entonces, ¿qué significa? Este es un cuadrado. ¿Ya? Dice. Y trazamos una de sus diagonales principales. Haya una diagonal nada más va a ser. Va a ser trazado. Si hablamos de diagonales va a tener dos diagonales. Uno nada más dice va a ser trazado. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos triángulos se forman? Así. Parece complicado. Entonces, ahora yo explico ya de esta manera. Voy a dibujar. Mírame. Un cuadradito. ¿Sí? ¿Pero de cuánto? De uno por uno. O sea, estoy partiendo de algo simple. Voy a empezar de un cuadradito de uno por uno. Ahora, el siguiente de cuánto va a ser? De dos por dos. El siguiente de tres por tres. Suficiente. Ya. Entonces, aquí, mira, ve. Rapidito, ve. Voy a hacer un cuadradito de dos por dos. Porque el objetivo es llegar a qué? El objetivo es llegar a tres por tres. Tres. Ahí está, ¿ver? Qué fácil. Ahora, aquí, ve. Aquí estoy haciendo mi cuadradito. ¿De cuánto? De tres por tres. Ahí falta todavía. Falta. ¿Sí? Después ya se viene la práctica. Tú que dominas ahí. Tú que estás ahí esperando. ¿No? ¿Cuándo va a salir el curso de razonamiento matemático? ¿Sí? ¿Te has preocupado? Ahora, sí, ve. Repito. Estoy partiendo de algo simple. Entonces, aquí voy a poner uno, uno. Entonces, aquí va a ser uno, dos. Uno, dos. Aquí va a ser uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Ya? Mira, jovencitos. El objetivo es llegar a cuánto? A un cuadradito de veinte por veinte. ¿Sí? Allá. Estoy partiendo de uno, de dos, de tres. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ve. ¿Qué es lo que ocurre? Allá. Pero me estoy olvidando de algo importante. ¿Qué dicen? Y se traza una de sus diagonales. Allá. Me falta todavía trazar una diagonal. Aquí voy a trazar una diagonal. Ahí está. Pero la pregunta dice, ¿cuántos triángulos se forman? Allá. Entonces, en un primer caso, ¿cuántos triángulos se ha formado? Dos. Muy bien. Qué fácil. Aquí también voy a trazar una diagonal, porque está faltando la diagonal. Ahí está. A ver, jovencitos, ¿cuántos triángulos se ha encontrado? Mira. Voy a partir aquí. Uno. Mira. Uno. Dos. Todo esto, ¿cuánto vale? Tres. Si en la parte inferior, aquí vale, hay tres triángulos, todo esto, estoy resaltando. Aquí también va a haber otro tres en la otra mitad. ¿Cuánto va a ser? Tres. Más otro tres. Seis. Marial. Seis. Ahora, en el tercer caso, jóvenes, en el tercer caso, ¿cuántos triángulos se habrá? Contamos. Me concentro aquí. Lo que me sale, en lo que estoy resaltando, lo duplico o no, porque son iguales. A ver, ¿cuánto va a ser? Uno, dos, tres. ¿Se entiende? Uno, dos, tres. ¿Qué más? Cuatro. ¿Se entiende? Cuatro. Cinco. El total, seis. Si en la parte inferior existe seis triángulos, en la parte de la otra mitad de arriba, ¿cuánto va a ser el otro seis o no? La respuesta, ¿cuánto va a ser aquí? Doce. Muy bien. Doce. Ahora, sí, profesor, pero el objetivo es llegar al caso número veinte. ¿Por qué va a ser el caso veinte? Vea, uno por uno, dos por dos, un cuadrito de tres por tres, en el último caso, ¿quién va a ser veinte por veinte? ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Ya está ya. Ya está ya. El ejercicio está resuelto ya. Mira, qué fácil, mira. Dos. ¿A qué es igual? A uno por dos. Seis. Dos. Por tres. Doce. Tres. Por cuatro. Ya está. Parece el profe que, profesor, hasta ahí no entiendo nada. Mira, jovencitos, tú aquí tienes que hacer intervenir, ¿quién? El caso. Caso uno. O sea, un cuadradito de uno por uno. Ahí está. ¿Sí? Este es un cuadradito de dos por dos. ¿Sí? Está aquí en el. Y está multiplicando el siguiente por su consecutivo, ¿verdad? Es un cuadradito de dos por dos, su consecutivo. Tres. Aquí. Me instala. Tres. Su consecutivo. Entonces, por lo tanto, ¿qué deduces para el caso número veinte? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Caso uno. Un cuadradito de uno por uno. Un cuadradito de dos por dos. Un cuadradito de tres por tres. Entonces, para el caso veinte, ¿qué va a ser? Veinte por veintiuno. ¿Cuánto es veinte por veintiuno, jóvenes? Ya está fácil. Ya está resuelto. Cuarenta y dos. O sea, cuatrocientos veinte. La respuesta es cuatrocientos veinte. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora la práctica es para ustedes. ¿Ya? Está totalmente fácil la práctica. Primera clase. ¿Ya? Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase. Primera clase.